A ver, hijitos lindos, en este ejercicio, antes de empezar la clase, vamos a orientar, orientar, tar, 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 ya, miren, dice, ¿cuántos prefieren solo un deporte? Cuando ven, favorcito, déjenme explicar, cuidado, hay de mérito los que interrumpen, ¿ah? Ya, lo que estoy pintando de rosadito, aquí estaría solo natación, solo natación, que es un deporte. Ya, ahora, lo que estoy pintando aquí de rosadito es solo atletismo, solo atletismo, que es un deporte, ¿ya? Y lo que estoy pintando aquí de rosadito es solo tenis, solo tenis, entonces es también solo un deporte. Entonces, para encontrar la respuesta, lo único que tenemos que hacer es sumar esos resultados, ¿ok? Sumo 30, sumo 28, allá, y sumo 20, listo. Sumando aquí, 8, 7, y esa es la respuesta, esa es la respuesta, ¿ok? Ok, listo, ya, ya, ahí nomás la broma, ahí nomás, no, no, no quiero broma, pregunta, chistes, nada, ¿ya? Ya, pues yo voy a hablar, dicho, no he hecho que vayas a preguntar, a chismear, a hacer, a no hacerle, dejar a su clase al quiche. Yo voy a hablar y vamos a ver en qué posición te ubicamos. Ya, listo, hijitos, ahora sí, vámonos al boletín de matemáticas. ¿No es el razonamiento? Ah, ya, entonces damos el razonamiento, ya, qué chévere, ¿eh? Yo estoy bonito, ya, ahora vamos a trabajar con figuras, ya, sí, claro. A ver, vamos con figuras a la página 7. Sí, 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 pueden pintar, ya, ahí nomás la broma, ahí nomás. Muy bien, anda nomás, voy a hablar, hijito, ya. Claro, puedes ver tu horario. A ver. Claro, que está ya. Ya, a ver, hijito lindo, precioso, vamos a ver. Ya, en la página 7, el ejercicio 1, escúchame. Lo que está pidiendo acá, querido mi niño, es el conjunto D y el conjunto E. Cuando tienes este signo, es donde se repiten los colores. ¿Qué deseas? Ya, muy bien, hijito lindo. Donde se repiten los colores. Guillermo está jugando con un sticker, pasa a acusados. Muy bien, hijito, gracias por avisar. Ya, ya, no, no, no. No, no, lo siento, aunque sea detective, tampoco no puede jugar, ¿ya? Entonces, Guillermo, te corrige, si no, tú, de mérito. Ya, ya, no, no, ya no, ya no, ya no. A ver, ¿cómo no traes su boletín? Ya, está en falta, ¿qué? ¿No traes boletín? Sí. De lo que. De México. De dos, este. De dos, este. Ya, ya tienes lo de México, ¿ya? Ya, ahora que atienda, que no esté jugando. Ya. Anda, voy a dejar. Ya, a ver. Repito. Este es donde se repiten los colores. Si tú miras D con E, ¿dónde se repiten los colores? En la parte de arriba, que igualita voy a pintar. Esta parte, los dos se repiten los colores. ¿Estamos bien? Sí. Ya, entonces, eso voy a pintar aquí abajito en la solución. Entonces, acá en la solución voy a hacer esa figura que me ha salido. Pintando los colores. A ver, a ver. Matito, nadie me está jugando, ¿ah? Ya. Esto, y lógicamente, sí van a hacer. No me hagan la pregunta. Tiche, copiama. Sí, van a pintar, van a hacer, ¿ya? Entonces, esto lo que acabo de hacer es la intersección. Esa es la intersección, atienda, de D e intersección E. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, esto que acabo de pintar lo voy a unir con la F. Entonces, ahora la F lo voy a copiar también acá al costadito. Acá al costadito. Y en la F también hay dos colores pintaditos. A ver, atiendan, por favor. No hago bromas, princesita. Sí, no puedo con mi genio. Ya, a ver. Aquí está pintado. Pinto acá. Ok, ok. Aquí está pintado. Pinto. Ok. Entonces, recuerda que en unión se juntan los colores. ¿Te acuerdas? Entonces, ya para la respuesta. Dime, dime. Te escucho, te escucho. Muy bien. Entonces, lo que has dicho. Súper, súper. La respuesta sería pintado tres lugares. Anda, no va, papá. Huele rápido. Anda, no más. Anda, no más. Ya. Entonces, sería este de aquí, este de aquí. Y este de aquí, ¿ve? Esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta, hijitos lindos. Esa es la respuesta, ¿ve? Ya. Sí. Copia, dibuja. Sí, está bien. Ya. No demores tampoco. No es todo el día, ¿ah? Ya. Vamos, vamos, hijitos. No lo voy a borrar. Cambio detectives. A ver. Atienda, por favor, queridos niños. Hay que ver la operación que nos está pidiendo. Mira, si tú abres tu ojito lindo. Esos ojitos lindos que me miraron. Está aquí, ¿ve? Aquí está la pregunta. Primero, ¿qué está pidiendo? No. Unión del conjunto A con el conjunto B. Ya. Resta significa ya. Miro los dos conjuntos. Y recuerda que unión es juntar los colores. Juntar. Entonces, dibujo y lo junto los colores. ¿Alguna preguntita? Muy bien. Entonces, ¿dónde está para...? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Ya has aprendido? Ya, la canción está Yolanda. Ya, a ver. Vamos a... Entonces... Muy bien. ¿Tú ya has terminado, Nicolcita? Muy bien, princesa. Ya. Entonces, aquí hay cuatro. Muy bien, porque están terminando. Ah, excelente. Ya. Ahora, muy bien, princesa. En unión recuerda que es... Juntar los colores. En la A está pintado aquí. ¿Ok? En la B está pintado estos dos. O sea que esto se repite. Ya hemos pintado. No puedo pintar dos veces. Una sola vez nomás. ¿Ya? Y esto le aumento. Esto es la unión. Ahora, según... Dime, dime. Dite, escucho. Dime, dime. La respuesta sería solamente porque me dice menos C. Entonces, la respuesta solo sería donde está de un beso al un lado que está ahí. Ahora, claro. Ahora va a quitar C. Entonces, para darme cuenta, voy a pintar a la C. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, Jitor Lee. Entonces, voy acá a dibujar a la C. Ahora, recuerda que ese signo menos quita, ¿no? Quita los colores. Quita, quita. La C está pintada. Claro. Muy bien, princesita. A ver. Entonces, mira, mi amigo. Acá algo interesante, Ditcher. La C está pintada esta parte. Y está pintada esta parte. ¿Ok? Ya. La C le va a quitar donde se repite el color. La C le va a quitar donde se repite el color. Entonces, ¿qué es lo que le quita la C? La C le quita ese color. Mira, ¿ve? Le quita este color porque se está repitiendo. Este color le quita. Este. Este le quita, ¿ve? Muy bien. Si le quita, entonces, la respuesta. Un lado pintado y tres de blanco. Tú sí sabes. Muy bien, hijito lindo. ¿Cómo rayo? ¿Cómo rayo? Ya, papito. Entonces, pinto la respuesta. A ver, lo va a pintar de rojito. De rojo pasión. Rojo pasión. Acá está. ¿Cómo no vas a entender, hijita? Ya todos están entendiendo. Ya. Esto es lo que... Ya, anda nomás. Mira, hijita linda. Princesa. Esto le está quitando. Esto está quedando. ¿Ve? Esto, esto. Esto está quedando. Por eso, esto le copió acá. ¿Ve? ¿Qué se está quedando? Esa es la respuesta. Anda nomás, monto. Vuelve rápido. Ya, papita. Ya, papita. Ya, papita. Anda, ya. Dime. Bien. No, yo voy a enseñar a él. No, no puede ir al sitio. No, no lo puede enseñar. Yo lo voy a enseñar. A ver, hijita linda y preciosos. Aquí nos está pidiendo encontrar. A ver, a ver, ¿qué ha pasado acá? Ya. A ver, nos está pidiendo encontrar la resta. ¿Quién roba? ¿P o Q? ¿Quién roba? ¿Quién roba? ¿Quién roba? ¿Quién roba? Entonces, escúchame, escúchame, escúchame. O sea, que P le va a robar lo que se repite. En P y en Q, ¿Quién se repite? Este color, este color. Ese le va a robar. O sea, que esto va a quedar en blanco. ¿Me captan la idea? Ahora sí. Sí, mi hijito lindos. O sea, le roba ese color y esto queda en blanco. Entonces, voy aquí colocando como respuesta. Como respuesta. A ver, a la tienda, por favor. Dime, hijito. Claro. Luego lo voy a unir con él. Entonces, mira, escucha acá. Siéntate, Solino. Estás bailando, papito. Mira. Le roba. No, pero tienes que ver sentado, papito. Estás tapando a tu compañero detrás. Siente, siente. Ya. Ahora, aquí, después que le roba, lo único que queda pintado es esto de aquí y esto de aquí. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, seguimos resolviendo. ¿Qué nos pide hallar aquí? ¿Qué nos pide hallar? Ahora, voy a unir con el conjunto R. Entonces, voy a dibujar el conjunto R para darme cuenta. Dibujo el conjunto R y el conjunto R, ¿dónde está pintado? No, en la esquinita. Muy bien. Entonces, pinta, píntate de rojo y blanco. Dicho, estás jugando. Es que me gusta enseñar. Feliz, pues, feliz me gusta enseñar. Ya. Dime, 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 Dicho. ¿Qué es culpa? Claro. Lo que han dicho los dos compañeros. La respuesta es un cuadrado pintando tres espacios, las esquinas. Muy bien, hijita linda. Entonces, ahorita, ahorita voy a explicar. Ahorita voy a explicar para que me digan. ¿Por qué, profe? Ya, ya. Un ratito, hijito. A ver, porque me ha dicho. ¿Por qué, profe? Ahorita le explico, ¿ya? ¿Por qué, profe? Bonito me ha preguntado. ¿Por qué, profe? Ya, ya, ya. Pero ya, me gusta enseñar. Feliz. Ya. Hijito lindo, precioso. Mira. De aquí está pintado estos dos colores. ¿Sí o no? Sí. Ya, estos dos voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí. Mira. Me está pintando. Ya. Y lo voy a juntar con este que está pintado aquí. Ya. Por. Y esta es la respuesta. Por eso es unión. Se está pintando todos los colores. ¿Sí, mi hijita linda? Sí. Eso puede ser de diferentes formas, ¿no? Para que siga. De esta forma que enseña a tinta cero, mamita. Por ahí, por ahí. Por ahí, Jalotito. Sí, quizá algo. Ya. Bien. Continuamos. Ya. No demoren, hijitos lindos, preciosos. Ya. Ya no. No podemos. Quedamos a vivir acá. Ya va a ser salida. A ver. Escucha. No, no. Ya no, papito. Perdóname. Ya no, ya no. Ya no. A ver. Aquí en el ejercicio, primero nos está pidiendo la unión. Unión. Ya. Unión es pintar todos los colores juntos. La unión de F con G. Entonces, yo dibujo. Yo dibujo. Ya. Dibujo aquí. Y voy a hacer F con G. Con G de gato. Con G de gato. Atienda, por favor. A ver. F con G de gato. La figura está así. Ya no. Nadie venga. Ya avisaba. Ya nadie venga. Ya no. Falta 10 minutos. Va a ser salida. Ya. Entonces, cuando se hace unión, hijitos lindos, se pinta. A ver. De la F están pintados estos dos. Este amigo y este amigo. Está bien. De la G está pintado estos dos. También lo junto. Este amigo y este amigo. Esa es la respuesta de la unión. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice intersección. ¿Con quién? Con H. Con H. Entonces, voy a dibujar a H. Y después voy a hacer la intersección. Recuerda que intersección es donde se repite. Intersección es donde se repite. Estamos bien. Dime, hijita linda. Dime. Claro. ¿A dónde se repite? Ahí te vamos a hacer esos tesoritos lindos. Pues yo. Ahorita lo hacemos. Un ratito pinto. Te vas a dar cuenta. Mira. El H está pintado aquí. Está pintado aquí. Y está pintado aquí. Ya. Ahora sí. Entonces, en la respuesta, mis queridos tigres. Voy a pintar. Muy bien, princesa. Voy a pintar para hacer respuesta. Anda nomás. Vuelve rápido, hijito. Anda nomás. Vuelve rápido. Ahí está, Josecito. Está vivo. ¿Cómo que vamos a comprar flores? ¿Todo malo son ustedes? Malo. Ahí está vivo, Josecito. O sea, así habían dicho, hijo. Te van a comprar flores. ¿Todo cómo te van a hacer? Ya, no, hijita. Perdón. Bromita, Pe. Bromita, Pe. Ya, ya. A ver. Entonces, mira, hijita linda. En intersección hemos dicho que es donde se repiten los colores. A ver. Si yo miro. Mira. Se repite aquí. Se repite aquí. ¿Ve? Ahí se repite. Por eso. Eso va en la respuesta. Allá. ¿Dónde más se repite? Aquí, aquí. Sí, por eso ahí también va la respuesta. Porque se repiten colores. ¿Dónde más? Aquí, teacher. Ajá. Teacher. Dime, papá. Cinco espacios en. Y esa es la respuesta. Cinco espacios pintados. Así es. Y esa es la respuesta. Háganos más. Háganos más. Voy a ver. No, no. No voy a rezar, papito. Volviendo a rezar con la tarea. Sí, va a haber tarea de este ejercicio que ya Montes lo ha hecho. Está feliz, ¿ya? Ya le ha hecho la tarea. Montes ya hizo la tarea. Está feliz. Ya. Ya terminamos la clase con este ejercicio. A ver. Aquí son cuadraditos. No, no, hijito. Perdóname. Perdóname. No, la cinco es tarea. La seis voy a hacer. Ya. A ver. Siéntate, por favor. Siéntate. Ya. Aquí me está pidiendo. Observen. Me está pidiendo esta. ¿Quién resta? Ese. 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 Mira, mira. Ese Pablito chistoso. Mira. Le tiene que restar esto. Como no hay, no puede robar. No hay. Tiene que robar lo que se repite. Y también esto. O sea, que en realidad no le roba nada. Entonces. La respuesta sería pintado aquí. Esta área. La respuesta es pintado ahí. Ok. Ahora. Eso está pidiendo. Eso está pidiendo. No, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Siente. Eso está pidiendo intersección. ¿Con quién? Con la T. Con la T. Entonces voy a copiar aquí la T. Ahora. Ivana. Tiende acá. Intersección es donde se repiten los colores. Ya. Mira bien. Ivana. Mira bien. Donde se repiten los colores. Ivana. Ven acá. Señálame en la computadora. Hijita linda. Señálame. Señálame. Donde se repiten los colores. ¿Sí? No. Y este mío está pintado. ¿Dónde se repiten? Mira bien. Fíjate las dos figuras. ¿Dónde se repiten los colores? Ahora sí. Se repite aquí. Se repite aquí. Es la respuesta. Pero por eso ya te decía acá. Y con lo mismo vas a hacer el otro ahora. Esto se repite. Por eso se repite. Está pidiendo intersección. Ya. Entonces. Nadie se forma. Entonces. La respuesta. Nadie se forma, amigos. Siente, siente. Siéntate, amigos. La respuesta es donde se repiten los colores. Aquí, ¿eh? Esta es la respuesta. Ya. Esa es la respuesta. Mañana dan su examen. No, 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 hijito. Siente.